3, 1, 2, 3 Hace falta algo nuevo Pero todo el mono, joder Ahora sobre esto que dice Te quedaste sola rancherita con ustedes Y suena más o menos así 4, 2, 3, 1, 2, 3 Tú, te sentiste en pano Y te fuiste a volar Y te dejaste solo Tú, ha tenido la llave y no está para ti Solo amado tu amor Tú, me brotas ahora Pero al que no esperé Ya que tanto te quise No, no me vas a culpar Que no quedas que vuelve Cuando te fuiste Por el que volviste ahora el corazón Ahora que ya tengo otro amor Pero no me queda nada para ti Porque sos tan solo Tu amor, transforma en el cielo Usted es lo que no es Tu amor, depuesta, encendecó Sin tu gracia por mí Y se venīgno Quedaste asola ¡No! 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 No me las entusias, noten lo que me da sin volver, pero no perd직ísse. ¿Por qué es mi amor de corazón? Ahora que ya tengo tu amor, pero me queda nada para mí. No estás tan sola, no vas a tomar la piel que me asustí Pero cuando me fuiste se secó, si tú ves que por mí se me gritó Tú estás tan sola Tú estás tan sola